Bueno, ya a esta hora estamos siguiendo una noticia sobre un tiroteo que se registró cerca a una escuela secundaria en Portland, Oregon. Tres adolescentes, dos hombres y una mujer resultaron heridos, pero estaban conscientes cuando fueron trasladados a un hospital cercano. La escuela fue cerrada inmediatamente y el agresor huyó del lugar.